La selección de Ceuta Senior se despidió de la Copa a Regiones UEFA tras perder sus dos partidos en su grupo de la fase nacional en la localidad cordobesa de Pozo Blanco. Los blanquinegros perdieron por la mínima contra Islas Baleares y fueron goleados en su segundo encuentro por Andalucía. El debut de los ceutíes fue el sábado contra Islas Baleares en un partido donde tuvieron opciones hasta el final, pero perdieron por 1-2. Jandro adelantó a los Baleares a los 15 minutos. Ferraz erró un lanzamiento desde los 11 metros a favor de los ceutíes en el minuto 28. Francisco hizo poco después el segundo de los isleños. Y Cristian acortó distancias para los caballos en el arranque del segundo tiempo. Los ceutíes jugaron con un futbolista más desde el minuto 73, pero no aprovecharon la superioridad numérica. Ya el domingo el combinado caballa se medía a Andalucía, actual subcampeona de la competición, y perdía por un contundente 0-7. Los blanquinegros lo vieron todo, pero no tuvieron opciones ante un rival que termina primero de grupo y se clasifica para la fase intermedia. Muy pronto se encontró Ceuta con el marcador en contra, ya que a los tres minutos Pepillo hacía el primero. El tanto no descompuso el plan de partido de los caballos que se defendían con orden e intentaban salir a la contra ante un rival que llevaba el peso del encuentro. Cuando el primer tiempo encaraba la recta final, nuevamente Pepillo remataba al fondo de la red para ampliar diferencias con el 0-2. Bader pudo recortar distancias en la última acción con un disparo que se fue rozando el palo, pero el resultado no se movería antes del descanso. En la reanudación no hubo tiempo para la reacción, ya que dos goles locales antes de cumplirse el cuarto de hora dejaron el encuentro muy cuesta arriba para un cuadro caballa que fue acusando el enorme desgaste realizado. Dani y Tete fueron los goleadores. A partir de ahí Andalucía siguió dominando y logró tres tantos más por mediación de Iván, Rally y Ángel para cerrar el resultado con el definitivo 0-7. ¡Gracias!